eres aficionado al diseño al interiorismo a la decoración a la arquitectura y te gustaría aprender algo sobre el estilo rústico nada mejor que quedarte conmigo porque hoy te voy a presentar entradas de casas de estilo rústico un vídeo que te va a encantar agárrense los cinturones el viaje comienza ya hola por ese saturo soy Urika Benedict bienvenidos al canal gracias por viajar de nuevo conmigo por el mundo del interiorismo de lujo y hoy vamos a hablar del estilo rústico el cual ya hemos analizado en algún que otro vídeo aquí os dejo el link y hoy vamos a hablar del diseño de los recibidores de estilo rústico y si estáis suscritos al canal aquí está el link seguro que os habéis enterado ya os debes de acordar que un estilo decorativo nunca viene solo el estilo contemporáneo tiene muchísimo del diseño clásico el estilo moderno está muy vinculado con el diseño minimalista pero por más minimalista que sea esto implica que sea un estilo muy frío y poco acogedor ya que viene esto pues exactamente el tema de hoy el diseño rústico para recibidores y cuando estamos hoy en lo diseño rústico y casas de campo oscuras con poca luz con muchísimo madera sin tratar nada más lejos de la realidad muchas cosas han cambiado en los últimos años y hoy en día el estilo rústico no tiene nada que ver con lo que hemos visto hace 25 años por ejemplo el diseño rústico ahora para los recibidores de las casas por ejemplo consta de utilizar materiales y elementos decorativos naturales como por ejemplo la rafia la piel la madera sobre todo todo lo que está relacionado con la cestería nombre hay muchísimas maneras distintas de crear un recibidor con diseño rústico pero muy cálido muy acogedor a la vez y hoy os quiero invitar de nuevo os abro las puertas del universo y vamos a analizar en profundidad los recibidores con diseño rústico porque este diseño no es un diseño abrumador o frío o recargado es muy ligero y lo vais a ver absolutamente todo y si os gusta el diseño el interiorismo la arquitectura el lujo la decoración aquí os dejo una buena oportunidad para suscribiros al canal y si hay dudas porque no me van a darme un mensajito en instagram estoy feliz de poder ayudaros porque hace muchos años trabajo redecorando el mundo casa por casa pero entramos ya en los primeros recibidores con diseño rústico y como podéis ver el diseño rústico ahora es muy ligero sigue siendo diseño rústico es igual que en el mundo de la moda a lo mejor hace 30 años cuando nuestra ropa era muy colorido era algo muy normal utilizamos muchísimos hombreras y botones dorados ahora llevamos un estilo mucho más natural con mucho menos color pero sigue siendo un estilo elegante lo que hace 30 años vimos como el último crédito algo de pura tendencia hoy miramos las fotos y decimos cómo hemos podido ser capaces de vestirnos de esta manera pues en el mundo de la decoración exactamente lo mismo aquí lo podéis ver el diseño rústico hace 30 años también utilizaba la madera pero mucho más oscura ahora la dejamos tal como está no la pintamos no la alacamos creamos ambientes muy ligeros muy tranquilos y muy serenos y cuando entramos en la casa a través del recibidor esto ya tiene que ser un indicador sobre el estilo de la casa por lo cual cuando estamos tratando con un recibidor diseño rústico moderno contemporáneo el resto de la casa tiene que tener un poco el mismo aire pero mejor que os dejo con estas imágenes así lo podéis percibir muchísimo mejor pero no solamente para apartamentos las entradas de diseño rústico siempre están sino también para las casas las casas unifamiliares por ejemplo cuál es la diferencia del estudio del estilo rústico hace un tiempo ya hoy en día muy fácil hoy en día estamos viviendo en casas que están inundados de luz natural es muy diferente las casas se han convertido en espacios abiertos aquí os dejo un vídeo muy interesante sobre tendencias y os vais a dar cuenta que las casas hoy en día ya no tienen tantas salas distintas pequeñas hoy en día tenemos a lo mejor dos o tres o cuatro estancias pero grandes y las salas van fluyendo no hay tantas puertas ni correderas ni puertas pequeñas ni arcos ahora todo esto es como un espacio único y hablando del recibidor para las casas individuales diseño rústico exactamente lo mismo el recibidor nos tiene que transmitir una sensación de que estamos en un espacio sereno que nos invita a pasar que os parecen estos recibidores de diseño rústico qué os han parecido estas estancias estos recibidores de diseño rústico por un lado vemos a nivel de colores mucho a cambiar antiguamente el diseño rústico para el que rojo deja tierra marrón negro algo de gris combinado con el diseño industrial hoy en día que vemos recibidores con muchísima luz todos blanco blanco roto aquí hay un vídeo que habla del color blanco os vais a dar cuenta lo importante que es el color blanco para las casas y que hemos visto de esos recibidores blanco blanco roto tonos tierra pero un toque de tono tierra no más casi todo estaba girando alrededor del color blanco blanco roto por lo cual mucho ha cambiado está hace algunos 20 25 años la moda cambia cada temporada pero el mundo del interiorismo de dibujo vamos un poquito más lento no cambiamos cada temporada de casa esto es uno de los motivos pero los colores son muy importantes y aquí lo hemos podido ver hasta los elementos decorativos como las cestas las banquetas los las consolas los espejos todo gira alrededor de los colores muy claros como el crema por ejemplo así que os dejo ir gracias por acompañarme de nuevo viajando conmigo por el mundo del interiorismo este planeta lo tenemos que redecorar lo tengo clarísimo tenemos que agregar colores estampados mucho más luz muebles de lujo tenemos que compartir este espacio en un lugar maravilloso para sentirnos a gusto no os olvidáis de suscribiros al canal tocar la campanilla y espero y deseo volver a verlos en el siguiente vídeo y os voy a seguir hablando de tendencias de la decoración del interiorismo de arquitectura y sobre todo cómo crear espacios muy cálidos donde uno se siente muy bien recibido gracias por estar ahí